El día de hoy se ha desarrollado otra reunión de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social y hemos tratado proyectos de declaración de comunicación y proyectos de ley. Quiero destacar uno de ellos, que es un proyecto conjunto entre el bloque Frente de Todos y el bloque Juntos Somos Río Negro, que somos ambos los que integramos la comisión. Me interesó una iniciativa conjunta a favor de la Universidad Nacional de Río Negro. Es una comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, solicitando que se tramite el envío de los fondos comprometidos con la Universidad, tanto para atender las necesidades de las carreras de arquitectura y de la licenciatura en nutrición, como para atender la construcción del edificio áulico de Villa Regina y del edificio áulico de San Carlos de Bariloche. Gracias por ver el video.